Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender cómo tocar Quiero Leche, de los Gevisaudios. Bien, en el primer riff, la introducción del tema, es el mismo riff que la estrofa, que es este. Vamos a empezar con el dedo 3, en el traste 4, apoyado en la quinta y en la cuarta cuerda. Y vamos a tocar las dos cuerdas a la vez. Y después, con el dedo 1, en el traste 2, de la cuarta y tercera. Es importante que solo toquemos esas dos cuerdas y no las demás. ¿Sí? Entonces, lo mismo con el dedo 3, pero en la cuarta y la tercera cuerda, en el traste 4. Y hacemos 2, 4, 2, 4, arriba, 2, ¿sí? Y la última vez que tocamos, hacemos un vibrato. Para hacer este vibrato, tenemos que agarrar bien fuerte la guitarra con el pulgar de arriba y sacudir los dedos, ¿sí? Vale, entonces. Y el final de la segunda vuelta, en vez de hacer, hace... 1, 2, 3, 4... Y bajamos con el dedo 3, tocamos el 4, 1, 2, 3, 4, 4 veces. Y después con el dedo 2, el 3 y el 2. Bien, y este riff se va a repetir durante todas las estrojas. Bien, ahora cuando pasamos a la otra parte, al pre-estribillo, vamos a tocar un Sol mayor. Y ahí vamos a hacer la quinta cuerda al aire, 4 veces, taca, taca, muteada con la mano derecha. Y vamos a tocar un acorde de quinta, de La. Después, tum, 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 tum. Sí, el dedo 1 se va a mantener siempre en el traste 7 de la cuarta cuerda. Y lo que va cambiando es lo que tocamos en la tercera. Primero es el 9. 7. 11. Y 9 de vuelta. ¿Sí? Entonces. De vuelta a Sol. Y hacemos. Y ahí vamos al estribillo. ¿Sí? Acá vamos a tocar un Re. Traste 5 de la quinta cuerda. Un acorde de quinta común. Pero le vamos a agregar como una cejilla arriba para tocar el traste 5 de la sexta cuerda. Venimos de acá. Sí, fíjense que suena un poquito más... Más grave, más pesado. Y lo mismo en el 7. Y ahí hacemos. Entonces. Más grave, más pesado. Y ahí en el estribillo vamos a Fa sostenido, que es el traste 2 de la sexta cuerda. Un acorde de quinta. Mi. Si. Re. Mi. Bien, eso lo vamos a repetir completo dos veces. Ahí vuelve al... Y la segunda repetición empieza lo que sería el solo. El solo no lo vamos a ver ahora. Lo que sí vamos a ver es la base que hace la guitarra durante el solo, que es... Si, esto es un La. La quinta cuerda al aire. Y ahí fíjense que estamos haciendo el traste 7 de la cuarta y 5 de la tercera. Y alternamos entre el 5 y el 7. Re, Fa y Sol. Si, y ahora tenemos como un puente que nos va a llevar de vuelta al estribillo. Vamos a hacer Fa. 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 Re, mi Y ahí va la escribilla Bien, eso fue todo por el video de hoy Si te gustó, recordá suscribirte al canal Darle like y comentar lo que querés ver la próxima Eso fue todo por hoy, chau ¡Suscríbete al canal!